El gobernador del estado huarico Ramón Rodríguez Chacín aseguró que en la entidad el reforzamiento de los mecanismos de seguridad ha arrojado resultados positivos. Ha aumentado el número de capturas de personas solicitadas por los tribunales, ha aumentado sustancialmente el número de vehículos recuperados, de motos recuperados y se ha reducido también sustancialmente el número de delitos cometidos como robo, culto. Asimismo, el primer mandatario regional hizo un llamado a la población para tomar medidas preventivas para evitar los incendios forestales debido a que en la actualidad las condiciones son extremas por la sequía.